Comenzamos hablando de pesca, se disputó la décima sexta fecha del ranking 2017 del Club de Pescadores. En la categoría libre, el ganador fue Darío Robledo con 71 puntos, cuánto nos alegramos por esta victoria de Darío Robledo. Segundo, Mariano García, 69 puntos. Tercero, Ismael Roldán, con 66 puntos. Cuarto, Fernando Antón. Quinto, Sergio Fisco. Sexto, Nelson Steger. Séptimo, Roberto del Médico. Octavo, Emilio Poderil. Noveno, Ernesto Argumedo. Décimo, Kevin Grosso. El ranking con estos resultados, disputadas 16 fechas, en la categoría mayores lo encabeza Rubén Bustos con 1.660 puntos. Le sigue Daniel Marcatiri con 1.626. En tercer lugar, Kevin Grosso con 1.556. Cuarto lugar para Daniel Pugno, 1.423. Y después están en quinto lugar, Darío Robledo. Sexto, Jorge Grosso. Séptimo, Emilio Poderil. Octavo, Antonio Marassi. Norberto, Mauricio Bachiega. El ranking en categoría senior es encabezado por Roberto del Médico, con 1.543 puntos. Segundo lugar para Mariano García, 1.448. Tercero, Antonio Cacho Sánchez, con 1.350 puntos. Cuarto, Nelson Steger, con 1.338. Quinto, Fernando Antón. Sexto, Ricardo Corales. Séptimo, José Mostracio. Octavo, El Golo, Rodolfo Graff. Noveno, Enrique Alfaro. Décimo, Pepe Prasénica. Décimo, primero, Franco Hipólito. Hoy Hipólito Franco, así es. Décimo segundo, Ernesto Argumedo. Por ahora, la pieza mayor del ranking le corresponde a Kevin Grosso, con un machete de 20 puntos. La próxima jornada, el domingo, a partir de las 7.30, en el muelle flotante del Club de Pescadores. Pasamos al boxeo porque vuelve a explotar la dinamita. En este caso, en el Club Constitución será este sábado por la noche. Huguito Santillán estará peleando en la pelea de fondo a 8 rounds con Diego Pichardo Liriano de la República Dominicana. Hugo Dinamita Santillán de nuestra ciudad enfrentará a Diego Pichardo Liriano de la República Dominicana. Pelea de fondo este sábado en el Deportivo Constitución. Habrá 10 peleas. Será el debut amateur de David Ratti. También estarán Joaquín Gisbert, Nahuel Gauna, Gonzalo Latacuara Lescano, Brian Bonici, Edgardo Pisani, Walter Borkin, Jonathan Ortiz. Dos peleas femeninas con chicas del gimnasio de Hugo Santillán y de Salvador Balbuena. Gran velada de boxeo entonces el sábado por la noche en el Club Constitución. 10 peleas y la de fondo, la pelea profesional a 8 rounds. Hugo Dinamita Santillán, Diego Pichardo Liriano de la República Dominicana. Nuestro informe deportivo de hoy lo cerramos con la última entrega del torneo Interclube de Tenis Copa Diario de la Ciudad. Y nos estaba faltando la serie disputada en el Camping de la Ribera entre los locales. El equipo que conduce, que capitanea a Lucas Sosa y Náutico Riberas, capitaneado por Waldo Croco. Estos fueron los resultados y estamos viendo imágenes de esos partidos. En quinta categoría, Leonel Sosa y Marcelo Pereira del Camping. Le ganaron a Lich y Lisandro Forconesi y Gastón Gabrieli de Náutico Riberas. 7-5, 3-6, 18. Celestino Chávez y Héctor Melitón de Camping. Le ganaron a Maximiliano Galán y Lucas de la Torre del Náutico Riberas. 6-3, 6-3. En cuarta categoría, Juan Malchodi y Adrián Farassi perdieron con Jerónimo Miljevic y Mario Fla Lonardo de Náutico Riberas. Mientras que Sergio Carbonell y Miguel Gómez del Camping también perdieron en cuarta con Níber Moreira y Andrés Zamora del Náutico Riberas. En tercera, Alejandro Martínez y Diego del Vigio del Camping perdieron con Guillermo Zariaga y Héctor Randazzo del Náutico Riberas. 6-3, 4-6, 10-7. Alto Paganuzzi, Raúl Manzano del Camping le ganaron a Nico Miljevic y Joaquín Randazzo del Náutico Riberas. 5-7, 6-3, 16. Y en segunda, Fausto Altamirano, Federico Ebner del Camping le ganaron a Germán Tato Marrone y Hernán Pellegrini del Náutico Riberas. 6-3, 6-3. Con estos resultados, la serie quedó para el Camping de la Ribera por 4-3 sobre la fusión Náutico Riberas del Paraná.